Vaya cosa, Anuel AA se ha agarrado literalmente a golpes virtuales con la potra, la caballota, sí, la Ivy Queen, imagínense. A tal punto han llegado que se han insultado en redes sociales. Acá lo más importante del espectáculo, yo soy Héctor Acosta. Miguel Bosé se dedicó a buscar a la comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para hablar de la situación en Venezuela y no lo logró. Indudablemente estamos en la Ciudad de México, donde se dice que está Michelle. Me he enterado cuál es su hotel, dónde se está quedando y voy hacia allá. En el clip de poco más de un minuto de duración se ve como Miguel Bosé ingresó a la recepción del hotel y pidió que lo comunicaran con Michelle Bachelet, pero su esfuerzo resultó infructuoso, ya que no pudo hablar con la comisionada sobre la situación en Venezuela. Según se vio en el material, Bosé expresó que la va a seguir buscando para que intervenga en favor de los ciudadanos de Venezuela, una petición que ya ha hecho en otras ocasiones. Tal parece que Eduardo Yáñez ha pagado una suma de miles de dólares al reportero que cacheteó. Fuentes aseguran que Eduardo llegó a un acuerdo monetario con el reportero Paco Fuentes y dicen que el actor desembolsó la cantidad de 250 mil dólares. Como se recordará en octubre de 2017, Fuentes entrevistó a Eduardo en una rueda de prensa después de una alfombra roja. El reportero insistía en preguntarle al actor sobre un delicado tema familiar, por lo que éste perdió la paciencia y le propinó una fuerte bofetada a Paco Fuentes, quien no dudó en demandarlo. Sin embargo, esta información acerca del acuerdo económico al que habrían llegado no está del todo confirmado, ya que ninguno de los dos lo ha hecho. Y el famoso cantante de trap Anuel AA se ha enfrentado en las redes sociales con Evie Queen, la potra, la caballota. Se han dicho prácticamente de todo, acá le traemos los detalles. Anuel puso, ¿Cómo me van a decir que una mujer que no pega una canción hace más de 7 años es la reina del reggaetón? Los números no mienten. A pesar de no haber mencionado a nadie en su publicación, los fanáticos de Evie Queen rápidamente lo relacionaron con ella. Minutos después del polémico mensaje, Anuel agregó, Karol G, la reina del reggaetón. Este mensaje llegó hasta la caballota Evie Queen, quien no dudó en contestarle. ¿Será que te tengo que recordar de dónde yo vengo? Kuli cagao. Anuel, tú no quieres cruzarte con la reina, respondió en una de las historias de Instagram. La tiradera de insultos ya provocó molestias entre los fanáticos de ambos cantantes. Tal parece que esta situación de Anuel AA con Evie Queen va para largo y vamos a ver en qué termina todo esto. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que si quieren tener una barba con actitud, utilicen los productos de Ver Actitud que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador. Ahí va a encontrar ceras, aceites, cepillos, jabones, todo lo que usted necesita para el cuidado integral de su barba. Yo se lo recomiendo hasta acá con los espectáculos. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!